Hagan ahí un escrito. No es para que sea esto más burocrático, no, sino que es un asunto que nos haga manifestar de que ustedes estarían de acuerdo con que el poli se haga en otro lado y con las firmas, si hay 500 firmas, eso para nosotros sería muy importante. Yo sí les pediría algo que está al alcance de ustedes y entonces prácticamente ya estaríamos enfocándonos directamente, porque ustedes, que para nosotros lo que es ahorita con los abogados que tenemos para la escritura, ¿verdad? Que nos estamos presionando y hasta cierto punto todo eso es inversión. Pero si ustedes nos dicen, miren, nosotros estamos de acuerdo tal como lo que hemos hablado y el poli que se va por los lados. Excelente, pero queremos documentos. Yo les preguntaría, ¿cuánto tiempo llevaría para que ustedes nos pudieran presentar un documento? ¿Pero como para qué serviría? Para que nos sirva a nosotros como respaldo de parte del sector de baloncesto, de que se techa tal como que hemos convenido. Y entonces ya cuando nosotros ejecutemos allá, tendríamos el respaldo directamente de ustedes como sector de baloncesto, que allá se estaría ejecutando el poli. Para que nosotros también nos respaldemos, porque muchas veces viven ustedes, como manejamos cada persona, tiene su propio criterio, pero qué mejor si ustedes nos respaldaron. Eso es lo único que pedimos. No para poner, digamos, algunos inconvenientes en proceso, como es eso, sino para que nos apoyemos, pues, porque tal como ustedes lo dicen, necesitamos el apoyo de ustedes, pues apoyémonos. Y de esa manera podemos salir a manos. A ver, yo empiezo a la mujer que hay a los compañeros que... Gracias. Gracias. Gracias.